Vamos a caber de información, ¿qué pasa con las familias afectadas por el mega deslizamiento? Hace más de 20 días, 58 familias damnificadas, propietarios de viviendas que perdieron prácticamente todo, van a acceder a viviendas gratuitas por el gobierno, han sido validadas, mientras existe otro tanto que espera que el municipio oficialice las listas, también para poder beneficiarse con las viviendas sociales. El pasado 30 de abril se desarrolló en La Paz un colapso de más de 60 viviendas en la zona de San Jorge Cantutani. Ahora, 58 familias propietarias de los inmuebles fueron validadas de las 94 familias para acceder a una vivienda social que ofrece el Estado boliviano de forma gratuita. Sumado a esos 58 están justamente los 27 que hemos dotado de un departamento. Entonces, esos dos números nos dan un total de 85, 85 solicitantes damnificados que nosotros hemos evaluado y que están en la lista del municipio. Solo 9 personas no estarían en esa lista, no se habrían apersonado para que nosotros le damos la evaluación, porque el número total es 94. Además, según los datos que pasó el municipio paseño a la Agencia Estatal de Vivienda, existen alrededor de 100 familias que vivían en anticrético y alquiler, las cuales podrían acceder a un terreno para la construcción de viviendas sociales en cuatro meses. Pero, cabalmente, la transferencia de un terreno con documentación legal no es fácil. No es decir, aquí tienen y ya está el terreno y construyen, sino que pasa por una serie de pasos jurídicos, administrativos, de tal manera que ahorita no estamos en la posesión del terreno de Ovejuy. La alcaldía identificó tres franjas de color vulnerable geológicamente, donde en la actualidad se realizan trabajos de demolición. Sin embargo, aún no se conoce cuál es el plan de estabilización de la zona del mega deslizamiento. La primera franja es la roja, donde se identificó 22 viviendas que son demolidas para estabilizar la zona. La segunda franja es la verde, donde se detectó 26 viviendas y la alcaldía pidió a las familias de esas casas puedan desalojar por precaución. La última es la azul, donde se identificaron 53 viviendas que estaban en posible riesgo.